Señoras y señores del jurado, reciban un cordial saludo de los estudiantes de la institución educativa William Preston. El día de hoy presentaremos el ensayo instrumental de la categoría B. Interpretaremos el vals Tacna Bendita del compositor Emilio Peláez Montero y el weyno Río Anticalarco del compositor Tomás Salinas Espinosa. La primera resalta la belleza de nuestra ciudad vista por los ojos de un patineño enamorado de esta tierra que es su hogar. La segunda nama la historia de un joven enamorado alejado de su amada y llora en el río testigo de su destino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.